Hola que tal chicos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el dia de hoy en este canal así es vamos a subir el primer video de esta serie que yo llevo en mi canal secundario que se titularia vale la pena comprar o no comprar esta skin en esta ocasión pues bueno les voy a decir si vale la pena poder comprar la nueva skin de Ariana Grande pero bueno antes de que comencemos les quiero recordar que el dia de mañana estará llegando esta skin en la tienda de objetos de Fortnite y numero 2 todos los cosméticos de este mismo personaje todavía se encuentran cifrados y bueno un pequeño dato tambien curioso de verdad me ayudarian demasiado si el dia de mañana todos ustedes si se llegan a comprar esta nueva skin o alguna de las otras skins que bueno van a estar bien van a estar llegando proximamente dentro de la tienda de Fortnite de verdad me ayudarian muchisimo si lo hacen utilizando mi codigo de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite de verdad me ayudarian como no tienen idea pero bueno aqui podriamos ver un poquito de como seria la skin y el pico como les digo estos no aun no son los sonidos originales del pico ya que bueno todo de verdad se encuentra cifrado de este mismo personaje a excepcion de la skin pero bueno podemos ver que este skin la verdad es que a nivel de detalle se ve demasiado increible estos como pequeños destellitos de iluminacion que le hacen resplandecer no se siento que le hace dar un detalle bastante epiquisimo el tonalidad de su pelo tambien siento que le hace ver un detalle muy muy epico porque me recuerda mucho a una skin del club de Fortnite que era la del mes de diciembre esa que era como tipo galaxia pero bueno en esta ocasión el pelo estaria mas grande de lo normal y bueno podemos ver que ni siquiera es nada estorboso el pelo y demas la verdad es que la skin y este primer estilo esta demasiado increible y porque digo primer estilo según las filtraciones se rumorea que va a llegar un segundo estilo bueno de esta misma skin que muy posiblemente sea un estilo pues bueno en conjunto aunque muchas personas estan rumoreando que seran dos skins de todas maneras cuando ya tengamos los cosméticos bien filtrados de manera oficial voy a volverles a grabar este video pero para mi canal secundario ya que bueno pues precisamente les digo que ahorita todo esta bien cifrado no podemos saber nada al respecto pero bueno aqui podemos ver la skin la verdad es que tiene un detalle demasiado chulo a mi la verdad es que si me gusta demasiado esta skin yo se que la cara muchos de ustedes esta vieron diciendo bueno que como es que ni siquiera se parece la skin bueno a lo que vendria siendo Ariana Grande pero yo siento que si entre la completura y lo que vendria siendo pues lo demas de detalles de la skin siento que si se parece un poquito ya que si todos nosotros recordamos pues bueno Ariana Grande es como demasiado pequeñita demasiado flaquita y siento que esta skin tambien lo hace ver asi como que tambien es demasiado pequeñita asi medio tiernita no se la verdad es que a mi si me gusta muchisimo como se veria la skin siento que le da un buen detalle y eso de que por ejemplo de repente de su pelo salgan esas pequeñas como destellos de luz creo que lo hacen ver aun mas epico todavia lo que vendria siendo el pequeño gameplay ya les digo yo yo siento que esta skin si vale la pena que todos nos la compremos y que muy posiblemente se este haciendo bueno lo que vendria siendo exclusiva asi como Travis Scott y demas recuerden en el dia de mañana estaria llegando aun no tenemos un precio exacto pero yo le rondo que la skin va a estar contando en lo que vendria siendo 1500 a 1800 pavos y bueno por todo el paquete que seria la skin mochila pico y a la delta yo le calculo entre unos 1800 a 2400 pavos ya que bueno todo el contenido que se va a venir de este personaje les digo esta demasiado chulo a mi la verdad es que si me gusta y muy posiblemente me la termine comprando y como les dije si todos los videos del dia de hoy ustedes lo apoyan demasiado dejan su like y lo comparten con todos sus amigos posiblemente estemos haciendo un sorteo de este misma skin o de este personaje dentro de Fortnite bueno para que esten al pendiente si es que quieren que hagamos un sorteo en estos proximos dias pero bueno podemos ver que la verdad es que la skin no es nada estorbosa a mi la verdad es que me gusta como se esta mirando y siento que le da un detalle super mega epico aparte que bueno pues podemos ver que los diferentes estilos que posiblemente esten llegando tambien esten bastante increibles yo la verdad es que a este skin yo le estaria dando un 9 de 10 ya que les digo tampoco me gusta mucho lo de la cara como que siento que no se parece tanto como que tiene algo raro en la cara pero la verdad es que lo demas de la skin esta demasiado increible al final de cuentas yo digo que nunca le vemos la cara o tanto al personaje asi que yo creo que la skin pues la verdad es que esta bastante bonita yo creo que yo si me la voy a terminar comprando entonces a la skin yo le estaria dando un 9 de 10 al pico asi como lo pudimos ver al inicio pues yo tambien le estaria dando un 8 de 10 en lo que vendria siendo el ala delta que seria este que bueno esta completamente filtrado y que aun no sabemos como se vera dentro del juego ya que como les comento aun los archivos de este personaje estan cifrados que significa cifrados que aun no sabemos como se va a estar viendo dentro del juego y bueno pues la verdad es que es muy dificil filtrar este tipo de contenido pero bueno como la imagen nos lo deja ver la verdad es que la ala delta se me hace muy estilo lebron james asi como las alas de lebron james pues bueno yo le voy a dar un 10 de 10 pero bueno todavía me queda verlo esto nada mas es a simple ojo a simple vistazo que la verdad es que pues yo siento que va a estar demasiado bonito pero bueno pues si quiero saber tu opinion yo la verdad es que la skin si me la voy a comprar les recuerdo que voy a hacer otro video ya cuando tenga los cosmeticos bien filtrados y todo ese rollo entonces en mi opinion vale la pena comprarnos la skin de Ariana Grande si se vale la pena posiblemente se haga exclusiva despues asi que les recomiendo que todos ustedes se la compren el dia de mañana y obviamente utilizando mi codigo de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite que de verdad me es de mucha ayuda y bueno espero que este video te haya gustado te voy a dejar con un pequeño trozo mas de gameplay para que bueno tu lo puedas estar viendo sin mi voz de fondo nos vemos en la proxima adios chicos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.